Y si está ocupado mi departamento por cualquier motivo, ¿se podrá arrendar quizá otro departamento a algún precio dentro del mismo edificio? Porque la verdad que me gustó el edificio. Claro. No, imagínate. Además, no solo para eso. Tú puedes armar un grupo y querer venir con amigos, con familiares que superan el cupo de tu departamento. Bueno, ahí el administrador de las propiedades, el administrador del programa de renta le estará feliz porque no tiene ningún inconveniente. Él va llenando todo el edificio. Ah, quieres venir con ocho personas. Listo, agarra y lo llena y te va a ofrecer un excelente descuento en unas excelentes condiciones para utilizarlo. Como también eso que tú planteabas es válido. A veces uno tiene claro que estas son propiedades que generalmente son tipo estudio o unidades de una habitación, máximo dos, tipo lock-off. Y de pronto para tus vacaciones tú necesitas algo más grande. No te preocupes, no vayas al tuyo. Ve a otro. Anda a otro. Porque puede venir más. Y deja que el tuyo siga produciendo. Y que te siga entregando el... Claro, y que te siga entregando el valor en... Me interesa más del ingreso que cualquier otra cosa. Recuerden que es un vehículo inmobiliario. Y aquí hacemos el parangón con lo que hablábamos antes. Que tu casa, tu segunda... Tu segundo... Tu second house, como le decimos. Tu segunda vivienda. O la casa en la playa, en la casa de veraneo. Cada vez se va quedando más sola. También pasa por acá no con lo mismo. Porque a uno le aburre ir al mismo lugar siempre. Sobre todo si estás gastando... Imagínate, estás gastando un ticket. A nosotros que venimos muy lejos de... A ocho horas, prácticamente ocho horas y media. Del aeropuerto de Ciudad de México. Principalmente o de Cancún directo. Cuenta llegar y tampoco te va a ir a encerrar un hotel todo el día. Entonces, a uno la verdad que le gusta ir conociendo. Bueno, al menos a mi forma de vacacionar. Hay gente que le gusta ir al hotel y ya conoce al barman. Y le gusta y tiene su lugar específico. Hay gente para todo. ¿Ya? Pero esa es una buena aclaración aquí. Que queríamos hacer. Es que si está ocupado se habla con el administrador. Y el administrador te puede dar otro... ¿Cómo se llama? Otro departamento que no sea el tuyo. Pero de las características que tú sabías. A un precio más rebajado. Oye... 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 Oye...